¿Qué es el femicidio? Femicidio que tenemos que aclarar que es un concepto político, una visión donde queremos clarificar y hacer conocer que es la muerte de una mujer en manos del hombre por el solo hecho de ser mujer. Hemos tenido violencia familiar donde todos los integrantes de la familia son víctimas, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, pero la violencia de género ustedes saben que ocupa el mayor lugar y en el caso del femicidio, es decir, la muerte, el dominio del hombre sobre la mujer es lo que nos ha llevado a buscar este concepto, el femicidio. Primero como mujer y en este rol que tengo como legisladora vamos a tener esta semana previa al 3 de junio la sesión donde hemos declarado de interés provincial social esta marcha donde pedimos a que todos los rionegrinos, hombres y mujeres, nos expresemos y acompañemos, digamos, basta y planteemos el no al femicidio, el no a la violencia, que todos juntos, independientemente de las responsabilidades, porque pareciera que solamente los que ocupamos cargos públicos tenemos la responsabilidad, creo que esta es una responsabilidad de la sociedad toda. Tenemos que exigir que se cumplan las leyes, que nos exijan que se cumplan las leyes. Nosotros tenemos 277 mujeres muertas en la Argentina en el 2014 y un aumento progresivo desde el 2008 en que el grupo Encuentro, que pertenece al observatorio a nivel nacional, empieza a tomar nota. El incremento de poder decir que cada 3 horas muere una mujer, es decir, datos escalofriantes. El femicidio, la violencia de género y el femicidio tiene, digamos, como etapas. La primera instancia y la primera víctima es la mujer que muere, pero la segunda son todo el entorno que tiene esta mujer. En primera instancia los hijos, que en muchos casos mueren junto a sus madres, hijos que quedan sin su madre, que muchas veces tienen que quedar bajo la tutela de ese hombre que mató a la madre. Entonces aquí tenemos que hablar de modificación de leyes, de quitar la patria potestad, es decir, hay mucho camino todavía por recorrer. Esto es lo que estamos exigiendo las mujeres o la sociedad toda el 3 de junio. Esta es la idea, este es el compromiso que tenemos que tomar como sociedad toda. Tenemos un lugar y un porcentaje muy alto en Latinoamérica, nuestro país está en tercer lugar en función de los otros países de Latinoamérica, es muy grave. Y esto tiene que ver con que tomemos medidas a corto plazo que tienen que ver con acciones directas, acciones de prevención, de asistencia, de trabajar en forma conjunta, en red, y a largo plazo que tienen que ver con leyes que realmente, más que leyes, creo reglamentación y puesta en vigencia, porque tenemos leyes muy claras, muy avanzadas, pero debemos reglamentarlas y debemos ponerlas en funcionamiento.